Las estrategias del poder que surgen de la necesidad de un país. Las tácticas económicas que mueven el panorama financiero. Y la visión diplomática de las decisiones fuera de las fronteras están en Jaque. En Jaque, este lunes, gran estreno, 7 de la noche, por Día TV, más para todos.